¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo, bienvenidos a esta edición especial que forma parte de la campaña de VozTV, Hashtag está en tus manos, con el objetivo de prevenir el contagio o la propagación del COVID-19 en nuestro país. En esta ocasión estaremos abordando el tema de cómo hablar del coronavirus con los niños y niños y para ello nos acompaña María Lili Rodríguez, quien es especialista en protección de la niñez de UNICEF. Gracias por estar con nosotros, un tema muy importante porque nuestros hijos e hijas hacen muchas preguntas alrededor de esta pandemia. ¿Cuáles son esas interrogantes más frecuentes que hacen los niños y niñas en casa? Gracias, primer momento, gracias por invitarnos al programa. UNICEF realmente valora estos espacios donde podemos compartir información relevante, principalmente pensando en los más pequeñitos, pensando en los más chiquitos del hogar y cómo los papás y las mamás pueden acompañar en estos procesos. primeramente hay que mencionar que probablemente los niños y las niñas son una de las poblaciones que están en mayor riesgo ante situaciones como este tipo, ante este tipo de pandemias y enfermedades, por ejemplo, a los que además también están expuestos. Y debemos de considerar que para los niños el mundo se ha transformado, el mundo se ha transformado y han tenido que salir muchas veces de sus rutinas o están escuchando muchas noticias, están escuchando a los adultos conversar, probablemente ya no tienen espacio de salir tanto a jugar con sus amigos o al parque o a hacer sus actividades normales. Por lo tanto, de entrada, ya su mundo, su pequeño mundo se está transformando. Así es que para papás y mamás, en primer lugar, hay que estar atentos a lo que los niños están desarrollando en su mente, en su imaginación, en sus sentimientos. Porque para ello algo definitivamente está sucediendo. Así es que la recomendación número uno de UNICEF es escuchar, poner atención qué es lo que el niño y la niña están pensando. Antes de darle una respuesta o antes de abordarle o antes de asumir que entendemos qué es lo que está pasando, hay que poner atención a su comportamiento, a sus juegos y a sus comentarios. Es decir, preguntarle incluso, qué has escuchado, qué pensás vos, cómo te sentís, qué preguntas tenés. Y a medida que vayamos nosotros los adultos entendiendo qué es lo que el niño está comprendiendo, entonces nos podemos preparar de una mejor manera para acompañarlo. Porque los niños en cualquier edad tienen derecho, primero, a estar protegidos emocionalmente y, segundo, a la información. ¿Cómo hablar sobre este tema con nuestros hijos e hijas? ¿Cómo debe de ser el tono de voz, la expresión que tengamos con ellos y el lenguaje que vamos a utilizar? Efectivamente, los niños en este momento estarán imaginando un millón de cosas, un millón de cosas y de eso surgirán distintas preguntas y distintas interrogantes, cuestionamientos. Y en este momento, por ejemplo, se me ocurre que los niños pregunten de dónde viene esta enfermedad, qué nos va a pasar, si nos vamos a morir, si el mundo se va a terminar, si nunca voy a volver a ir a la escuela, por qué no salimos al parque, por qué no puedo ver a mis amigos, por qué no puedo visitar a la abuela, por qué no podemos ir de compras, etcétera, por qué no te puedo acompañar, mamá, cuando vas al supermercado, me gustaría ir con vos. Así es que su mundo está totalmente trastocado y en la medida que nosotros vayamos atendiendo y escuchando y compartiendo información a su nivel, eso ayuda a que el niño vaya procesando de mejor manera lo que se está viviendo. Es importante que estemos atentos a la información que los niños están consumiendo en este momento, porque probablemente ante tiempos más prolongados en casa, los adultos están viendo todo el día las noticias, están escuchando videos en internet, están comentando con otros adultos y probablemente no nos estamos percatando que el niño y la niña está consumiendo y escuchando toda esta información sin necesariamente poder procesarla toda, porque hay datos, hay palabras que ellos no entienden, datos científicos, datos económicos, así es que ellos mismos van sacando sus conclusiones, pero si los papás y las mamás les acompañan a dar un tiempo, un espacio, bueno, vamos a hablar ahora qué estás pensando, qué estás entendiendo, qué sentís y acompañarlo con un espíritu de tranquilidad, de que todo va a estar bien, darle esa confianza emocional de que están los adultos ahí para cuidarlo, para protegerlo, que cualquier cosa que pase se le va a acompañar, no está solo, cualquier pregunta que tengas puede venir y dar esa apertura de que el niño en cualquier momento pueda regresar con el papá y con la mamá a expresar sus preocupaciones. En este caso, si un niño y una niña empiezan a preguntarnos cosas y sentimos que no podemos responder en ese momento, ¿cómo debemos dirigirnos a ellos? Bueno, primero es que recordemos que modelamos con el ejemplo, hay que tener muy presente de que nuestro, no solamente nuestras palabras, sino nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, tienen un impacto en el niño y en la niña. Así que probablemente estemos tratando de sonar tranquilos, pero si estamos agitados o si estamos molestos o si estamos utilizando un tono de voz muy alto, eso también lo perciben los niños y las niñas. Así es que debemos tratar también los adultos de mantenernos estables, saludables emocionalmente y dar esos espacios cuando nos sintamos tranquilos para atender a los niños y las niñas. Nuestras emociones son fácilmente transferibles y los niños perciben de una manera muy sencilla las emociones, sobre todo cuando se trata de papá, mamá o de las personas que conviven en casa. Así es que tenemos que procurar gestionar un entorno tranquilo en el hogar. Sí, muchas veces los adultos también estamos procesando mucha información, muchas emociones, pero para el bienestar de nuestros niños debemos de procurar generar ese ambiente no solo de confianza, sino de una tranquilidad y procurar que aunque nuestra dinámica del día a día esté transformada, pero que nuestras emociones y nuestra convivencia y nuestro trato habitual se mantenga siempre respetuoso, siempre dulce, siempre disponible, siempre atento, porque de esa manera los niños van a ir replicando también. Cuando estemos conversando con ellos, ¿cómo debe de ser estar en el tamaño que tenga el niño? Por ejemplo, ponernos de rodillas, sentarnos, conversar con ellos, de forma que puedan comprender lo que está pasando, pero tampoco alarmarlos. Correcto. Hay distintas técnicas y qué interesante que lo mencionas porque hay sin número de técnicas y dinámicas lúdicas, pedagógicas que podemos utilizar en casa y es importante justamente primero dar el espacio, es decir, no simplemente responder cuando el niño viene con una consulta, sino procurar que en cada día tengamos un momento, un espacio para ese diálogo y que ese espacio sea adecuado al ambiente del niño, por ejemplo, ponernos en el piso con sus juguetes o en su cama o en un espacio donde el niño se sienta cómodo, hablar con un lenguaje sencillo que el niño lo pueda comprender. Podemos utilizar incluso algunas técnicas del dibujo, del cuento, de cantar una canción, de ver un video. Hay un sinnúmero de recursos en este momento que UNICEF y otras organizaciones estamos produciendo para poder hablar y dirigirnos a los niños en lenguajes sencillos, con caricaturas, con imágenes, con pinturas. Hay algunas guías que nosotros vamos a compartir con ustedes también que ahí mismo pueden encontrar palabras sencillitas de cómo explicar dependiendo de la edad, del grado de madurez del niño y la niña. Así es que les animamos a que también se den esa tareita de identificar porque cada niño es distinto, cada niño tiene sus gustos, así es que probablemente para algunos sirven algunos recursos, para otros servirán otros. En este caso estamos hablando de los niños más pequeñitos, pero también hay información para los adolescentes. Excelente. De igual forma sirve para los papás distraernos. El hecho de que podamos colorear con ellos es una buena técnica y también ayuda a cambiar un poquito lo que estamos pensando, a gestionar nuestras emociones. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar seguimos dando recomendaciones a los padres sobre cómo hablar con los niños y niñas sobre el coronavirus. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición especial hablando sobre cómo podemos explicarles a nuestros hijos e hijas el tema del coronavirus. María Lili Rodríguez, especialista en protección de la niñez en UNICEF. María Lili, ¿cómo identificar que nuestro hijo o hija siente miedo o ansiedad? ¿Cómo es su comportamiento? Bueno, primero tenemos que considerar que, como decíamos antes de la pausa, estamos ante una situación que ha transformado el mundo de los niños. Que tanto a nivel de las noticias o de la dinámica diaria del hogar, de la casa, de la escuela, hay un tema que está trayendo la atención de todas las familias, de todos y todo el mundo está hablando ahora del coronavirus, del COVID-19. Por lo tanto, ya los niños y las niñas están expuestos a información que puede que no comprendan, que no estén procesando, que tal vez no estén haciendo las preguntas a sus papás y sus mamás. Y todos estos escenarios, no solamente el miedo directo de contraer la enfermedad o de que alguien de su familia se enferme, sino solo el hecho de que la dinámica y la rutina diaria se trastoque, se cambie, ya eso les puede generar a ellos un sinnúmero de emociones que probablemente no saben procesar. ¿Qué pueden hacer los papás para identificar esto? Primero, observar, ¿verdad? Papá y mamá saben cómo el niño y la niña se comporta diariamente, su horario, su forma de comer, su forma de jugar. Entonces, si hay algún cambio en estas rutinas habituales, quiero decir, en el comportamiento habitual del niño o la niña, hay que estar alerta. Puede ser que el niño no esté jugando de la manera que jugaba antes, puede ser que esté teniendo problemas para conciliar el sueño, o se esté despertando muy seguido durante la noche, puede ser que esté teniendo algunas conductas regresivas, como hacerse pipí en la cama cuando antes no lo hacía. Puede ser que ahora el niño esté queriendo estar todo el tiempo al lado de la mamá o al lado del papá buscando protección. Así es que hay que estar atentos a esos cambios de comportamientos pequeños, que puede ser que sean una muestra de ansiedad, una muestra de temor. Y si se identifican, hay que platicar con el niño. ¿Cómo te sentís? ¿Qué estás sintiendo? ¿Tenés miedo? O ayudarle a compartir sus emociones a través de actividades sencillas que pueden ser el juego. Que todos en la familia compartimos un poco de cómo nos sentimos y de poco a poco los niños más pequeños pueden ir abriéndose a esa plática o a ese diálogo. Si papá y mamá mantienen este tipo de actividades diario, de una manera fluida con los niños y las niñas, entonces eso va a facilitar que sea más natural, sea más espontáneo, que los niños puedan compartir sus emociones. Mencionabas la rutina, porque muchos de ellos están en casa, están recibiendo las clases en línea, entonces están acostumbrados a ir al colegio, a salir a jugar, ir al parque o a hacer otras actividades con sus amiguitos. ¿Cómo podemos hacer para que ellos se sientan a gusto en casa? ¿Qué actividades recreativas podemos hacer en familia? Bueno, lo más importante es que los niños y las niñas puedan mantener su rutina. Y aunque la rutina sea distinta, podemos adecuar una rutina en casa con el mismo acompañamiento y participación de los niños, que ellos también nos ayuden a construir un horario semanal de cuáles son las actividades que más les gustan, buscar unas actividades nuevas, buscar juegos diferentes, pero que sí exista una estructura para que el niño pueda sentir que está en un espacio o en un tiempo distinto a vacaciones. Estas no son vacaciones. Probablemente si el niño ha dejado de ir a la escuela y si hay algún colegio que está acompañando en las tareas, en la asignación de orientaciones en casa, que los papás y las mamás pueden acompañar, entonces dar el tiempo del estudio, luego dar el tiempo de la comida, el tiempo de la siesta, el tiempo recreativo del juego. Es importante también que los niños tengan ese espacio para descargar energía, que jueguen, que brinquen, que salten. Si la casa permite el espacio, mucho mejor. Si no, se pueden adecuar algunos juegos en espacios pequeños, pero la liberación de energía también es importante para el niño. Que no pase mucho tiempo ocioso viendo la televisión o simplemente escuchando las noticias que los papás están escuchando, sino darle a cada tiempo su espacio. Para trabajar distintos temas, para trabajar las asignaciones de la escuela, ya decíamos, para trabajar ejercicios físicos, para arreglar su cuarto, para contribuir con algunas tareas. Espacio libre también donde el niño pueda hacer sus juegos de manera espontánea, pero que sí exista una rutina. Se puede construir ese horario en conjunto con el niño y la niña. Bueno, decidamos qué actividades te gustan más. Los lunes vamos a tener hora de pintura, por ejemplo, en tu tiempo libre. Los martes vamos a hacer ejercicios en el patio. Tal día vamos a arreglarle la casita al perro. Distintas actividades, ¿verdad? Pero que el niño sepa que estamos en un espacio o en un tiempo especial, que juntos vamos a construir una rutina, que no vamos a dejar de estudiar y aprender en casa. Eso es muy importante. Y que él también puede participar de cosas distintas que le gustaría hacer. Un aspecto muy importante, María Lili, cuando los niños están mucho tiempo en casa y a lo mejor los papás no permanecemos con ellos, el hecho de que están pendientes o estén mucho tiempo con el teléfono, con la tablet o el iPad, que se los presten, pasen jugando, viendo sus dibujos animados, ¿cómo podemos hacer para que no estén dependiendo de estos dispositivos y su mente estén ocupados en otras cosas? Me mencionaba de las actividades que se pueden hacer, pero ¿qué otras alternativas existen? Bueno, recordemos que también dependiendo de la edad del niño, estos aparatos electrónicos, el celular, la tablet, la computadora, en periodos prolongados pueden ser incluso dañinos para el cerebro si el niño todavía no está preparado para que su cerebro pueda procesar esa información o administrar tiempos cortos del uso de estos aparatos. Incluso puede generar dependencia, puede generar angustia si no los tienen. Es así de que incluso en un periodo normal, papá y mamá deben de procurar cómo administrar estos tiempos y a partir de cierta edad, porque cuando los niños están muy pequeñitos, menos de seis años, no deberían de estar expuestos ni siquiera a tiempos prolongados ante la televisión. Es así que si ya el niño tiene algún hábito de estar, lo que tenemos que hacer los adultos es gestionar distintas formas de que el niño utilice su tiempo. Si nosotros venimos y simplemente le quitamos el aparato y lo dejamos sin ninguna actividad, entonces el niño se angustia, hay incertidumbre, ¿qué actividad voy a hacer? Sin embargo, si el papá le acompaña a hacer una actividad distinta y no necesariamente el papá o la mamá, puede ser que ahorita hay otras personas al cuidado de los niños y podemos dejar en casa un horario establecido, cuáles son las actividades que se van a hacer y al final del día simplemente llegar a revisar qué hemos hecho, qué hemos logrado, qué le gustó más al niño, qué no. Así es que es simplemente sustituir, sustituir con otro tipo de actividades, con otro tipo de herramientas, donde el niño también participe, ¿verdad? Y pueda opinar y decir qué le gusta, qué le gusta más o qué le gusta menos para poder cambiar estas actividades. Excelente. Y cuando regresemos a casa, siempre estar preguntándoles cómo te fue hoy, qué hiciste, te lavaste las manitos. Estoy siempre pendiente con ese tema. Vamos a hacer una pausa comercial y precisamente sobre eso vamos a hablar, al regresar, sobre cómo abordar este tema con nuestros hijos e hijas, sobre la prevención, el lavado de manos, que ellos sientan que esto sea un hábito que se esté imponiendo o que sientan que es como un castigo. Volvemos con este tema después de la pausa comercial. Gracias por su fiel sintonía. Seguimos hablando sobre cómo conversar sobre el coronavirus con nuestros hijos e hijas. Nos acompaña Marilili Rodríguez, especialista en protección de la niñez en UNICEF. Marilili, hablábamos sobre cómo afecta a nuestros hijos e hijas todo lo que escuchan acerca de la pandemia, cómo podemos conversar con ellos. Pero ahora sí me gustaría que nos enfoquemos en la prevención. El lavado de manos que acá en VozTV insistimos, sobre todo con la campaña, el hashtag está en tus manos. Y el tema con los niños y niñas es un tema interesante porque aquí hay que crear actividades de manera que ellos sientan que es algo que les gusta, no es algo que estamos imponiendo o que sientan que es un fastidio. ¿Qué actividades o dinámicas creativas podemos implementar con ellos? Bueno, aquí el uso de la imaginación y el involucrar a los niños y las niñas en estas responsabilidades, nuevas responsabilidades, es clave. Porque, por supuesto, es complejo que un niño y una niña por su propia voluntad e iniciativa vaya y se lave las manos cada rato y además que lo haga por el tiempo que esté establecido, por lo menos 20 segundos. Así es que aquí hay que hacer uso de la cantidad de recursos que se nos puedan venir a la mente, incluso hacerlo a ellos parte. Por ejemplo, hay canciones que se pueden utilizar, hay algunos videos que enseñan a los niños cómo y por qué lavarse las manos, hay actividades donde se pueden hacer juegos con los mismos dedos que ayudan a los niños tal vez mientras están cantando, tocarse todos los dedos y eso ayuda a que estén haciendo el lavado de manos durante el tiempo establecido. Pero uno de los elementos más relevantes es explicarle al niño y a la niña por qué, por qué nos estamos lavando las manos, porque esto te ayuda a mantenerte sano, porque cuando tocas otras superficies las bacterias te pueden pegar en tus manos, los virus se pueden pegar en tus manos. Así es que si vamos explicando al niño de manera muy sencilla cuándo sus manos pueden estar suces y necesitar lavarse, por qué debe hacerlo con frecuencia, que el niño, él puede ayudar a estar sano, ayudar a estar sano a sus otros hermanitos, a sus miembros de su familia, etcétera. Entonces mezclando el involucramiento del niño, estar informado y saber por qué lo hace, pero con actividades divertidas y sencillas, entonces eso ayudará a que no se vuelva un castigo, que no se vuelva fastidiante para el niño o la niña, cada vez que papá y mamá le recuerdan vamos a lavarnos las manos. ¿Podemos tener una imagen donde se evidencia cómo lavarse las manitos para que sientan más deseos de hacerlo? Sí, pues los papás pueden utilizar una infinidad de recursos como imprimir, por ejemplo, uno, dos, tres, el paso a paso y ponerlo al lado donde el niño se lava las manos, como les decía, enseñarle videos donde otros niños se están lavando las manos ahorita, se han generado una serie de recursos que están disponibles, que son videos, que son canciones, que son juegos, que son dinámicas, que explican a los niños por qué y cómo hacerlo. Ahora sí me gustaría que hablar sobre siempre recomendaciones para los papás, ustedes como UNICEF, ¿qué material didáctico tienen disponible para los padres? Bueno, UNICEF ya hace varias semanas nos está generando una serie de materiales, recursos didácticos, digitales, en línea, impresos, para que papás y mamás se informen no solamente cómo prevenir el virus con sus hijos y con sus hijas, pero también cómo hablar, cómo manejar las emociones, cómo mantener a los niños informados, cómo utilizar palabras sencillas, ¿verdad? Ya hay algunos materiales que ayudan a conducir la plática entre el adulto y el hijo, que vienen acompañados incluso de actividades de recortar la imagen, de pegarla, de adivinanzas. Hay infinidad de recursos que UNICEF ha desarrollado tanto a nivel global, de regional y de los distintos países. Ha sido muy interesante cómo todos los países se han volcado para preparar dinámicas, actividades para padres, madres, educadores y para los mismos niños para que podamos acompañar a los niños en este proceso de comprender una situación tan difícil, tan compleja, cómo manejarla y cómo también mantenerles a ellos involucrados en su propio cuidado y en el cuidado de otros. Así es que ustedes pueden conducirse a unicef.org o unicef.org pleca Nicaragua. También en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter estamos constantemente publicando no solamente artículos, sino también guías, sencillas, materiales, videos y una serie de recursos didácticos que ayudan a tener ideas distintas, a tener la creatividad también con nosotros para poder acompañar a los niños y las niñas en este nuevo escenario que nos ha venido a cambiar nuestra vida. ¿Totalmente gratis el material? Totalmente gratis el material, incluso pueden descargarlo, pueden imprimirlo, pueden compartirlo por WhatsApp. Lo que busca unicef es que estos recursos estén a la disposición de quien los necesite, sean repartidos de manera masiva, sean compartidos por todos los medios, por todas las redes. Es muy sencillo poderlos utilizar, descargar, leer, son materiales también pequeños, no piensen que son documentos extensos, sino que serán unas cuantas paginitas que los papás pueden leerse una noche y luego buscar otro recurso y así UNICEF quiere acompañar a los padres ante esta nueva situación. Bastante práctico. Otro tema que preocupa, nos preocupa a los papás es el distanciamiento, que se habla ahorita como una medida de prevención, pero ¿cómo abordarlo con los niños y niñas? Decirle, llego del trabajo, no te me acerques, yo siempre llego y le digo me voy a lavar las manos, luego te abrazo, me cambio la ropa, pero es un tema también interesante el hecho de que ellos puedan comprender lo que está pasando. Por supuesto, como decíamos, entre más se involucre al niño y la información se comparta a su nivel, el niño va a comprender, podemos utilizar nuevamente formas sencillas de explicarle, bueno, ahora la mamá llega a casa, entonces tiene que estar muy limpia, ayúdame a que estemos limpias, tráeme el alcohol, tráeme esto, involucrar a la niña en la actividad a fin de que sea algo que el niño y la niña lo comprende, lo entiende, participa y además siente y sabe que está contribuyendo a su protección y a la protección de la familia. Si el niño se siente parte, involucrado y comprende lo que está sucediendo, todo este proceso va a ser mucho menos traumático para sus emociones. Excelente, María Lili, para finalizar, una última recomendación para los papás y las mamás con el tema del coronavirus, de la prevención. Hablar con los niños, creo que esto es lo más valioso, observar el comportamiento, estar atentos a las emociones, al comportamiento, a la forma de que se expresan los niños y hablar de una manera honesta, abierta, sencilla, adecuada, cariñosa, sobre todo, para que los niños sientan el respaldo de los adultos, como les mencionaba, el derecho a la información que tienen los niños, pero también el derecho a estar protegidos en sus emociones y en su salud, para nosotros son uno de los elementos más importantes ante esta nueva pandemia. Muchas gracias, María Lili Rodríguez, especialista en protección de la niñez en UNICEF por acompañarnos el día de hoy, hablando sobre cómo conversar con nuestros hijos e hijas sobre este tema que nos agobia a todos, como es el COVID-19, acá en VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense, siempre traemos ediciones especiales, estamos trabajando en la campaña Hashtag está en tus manos, recuerde que el lavado de manos es muy importante, sobre todo en el hogar, implementarlo, trabajar este tema con nuestros hijos e hijas para que todos estemos saludables, prevenir está en tus manos. De esta forma finalizamos esta edición, nos vemos en la próxima.